Tomei, como es habitual, día miércoles está con nosotros el diputado Enrique Van Resenberg. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, Armando. Muchas gracias. Un cariñoso saludo a todos nuestros vecinos de Tomei. Diputado, cuéntenos, ¿dónde se encuentra y cómo ha estado en los últimos días? Bien, ¿no? Me encuentro acá en San Pedro de la Paz. Estoy en mi domicilio, mirando este hermoso día que hoy día nos regaló. Ahora, evidentemente, mi domicilio hoy día en las actuales condiciones sanitarias es mi casa y mi oficina, digamos. Así que estoy desde muy temprano con reuniones a través de videoconferencias, teleconferencias. Pero también en algunas ocasiones, no el día de hoy, pero también saliendo a terreno. El día de ayer estuve en Tichato ahí, reunido con una querida amiga, Claudia González, el Ceremia Educación, el jefe de Junaer, también el director regional de Junaer, aguardando unas inquietudes ahí a través de las canastas de Junaer. Estamos trabajando, pero en este momento estoy acá en San Pedro de la Paz. Perfecto, diputado. Cuéntenos su opinión a grosso modo, ¿cierto? ¿Cuál es su visión de lo que ha sido este cambio de gabinete por parte del presidente Sebastián Piñeri, que asume desde ayer? Yo encuentro que fue muy oportuno. Esto es como en el mundo del deporte, cuando a veces se hacen necesarios los cambios de jugadores, porque las condiciones del partido así lo ameritan. Bueno, yo creo que la coyuntura actual, algunas tensiones que han ocurrido en el corto plazo, digamos en el oficialismo, hacían pertinente un cambio de jugadores. Los jugadores no son ni buenos ni malos, son idóneos dependiendo de las circunstancias. A veces hay ciertos jugadores que son más apropiados para determinadas condiciones y otros que son más apropiados para otras. A mí me, digamos, yo coincidí con la visión del presidente Piñera de que las actuales condiciones, la actual coyuntura, el actual momento en el que estamos, ha sido pertinente hacer un cambio de jugadores específicamente en algunas posiciones para poder, en este nuevo contexto, tratar de servir mejor a Chile, que siempre tiene que ser el foco que nos tiene que mover. Diputado, disculpe que me extienda porque ya vamos a ir al tema que nos convoca, pero esto de alguna manera viene a reivindicar la política clásica, porque muchos hablábamos, ¿cierto?, de renovar la política, de renovar los rostros en la política, pero sin embargo siempre hay un momento donde se necesita de aquellos políticos, ¿cierto?, de mayor peso, de mayor bagaje, de mayor experiencia, como es quienes se incorporaron ahora al gabinete del presidente Piñera. Sí. Ahora, el gobierno del presidente Piñera tiene una mezcla, está un poquito más cerrado hacia nuevas generaciones con el gabinete anterior, especialmente en el Ministerio del Interior. Pero hoy día uno revisa la composición de quienes integran los equipos de gobierno. Es una mezcla entre, como diría Arjona, experiencia y juventud, cuestión que también ocurre, en realidad no ocurre tanto acá a nivel regional, a nivel regional tenemos un gabinete más bien joven, que lo ha hecho bastante bien. Así que sí, las actuales condiciones hacían, especialmente en el Ministerio del Interior, que es el gobierno articulador y que gestiona un poquito la... es como el vicepresidente, el coordinador político, se requería un cambio especialmente porque le tocó tan pesado a Gonzalo Blumen, que yo estimo que también a esta altura estaba un poquito desastado. Ok. Diputado, ¿qué nos convoca hoy día de qué tema, qué punto vamos a abordar? Hoy día nos acompaña, como es habitual, nuestro querido amigo y gran concejal Larry Sandoval. Diga hola, Larry. Hola, diputado. Armando, un saludo a todos los auditores también. ¿Cómo está, concejal? Bienvenido acá al micrófono de Radio La Amistad de Tomé. ¿Quién más nos acompaña? Y nos acompaña también una querida amiga, Tomecina, Orieta Mesa, que es la presidenta de una muy querida agrupación, conocida por sus siglas AFAEP, que significa Agrupación de Amigos y Familiares de Enfermos Postrados de Tomecina. Yo tuve la posibilidad de conocer a Orieta y a su agrupación hace un tiempo atrás. Aplaudo de pie el servicio que ellos ofrezcan a un segmento tan sensible como son nuestros enfermos postrados. Y hoy día vamos a hablar de un proyecto que estamos trabajando para AFAEP, pero también para otras cuatro agrupaciones de salud de Tomecina, como lo son la agrupación de enfermos de Parkinson, la agrupación de niños autistas, la agrupación damas de verde y la agrupación damas de rojo. Esas cuatro se suman a AFAEP para poder juntos y junto al Servicio de Salud Alcahuano trabajar un proyecto que, entre otras cosas, le va a entregar a estas cinco agrupaciones un lugar de reunión y algunas bodegas para poder guardar sus enseres, digamos. Orieta, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarla. Hola, buenos días. Y un saludo también a todos mis socios ahora que están encerraditos en sus casas. ¿Cómo está su agrupación, Orieta? Bien, con la gracia de Dios también. Cuéntenos un poquito también de su experiencia personal. ¿A quién le corresponde cuidar a usted? ¿Un familiar muy cercano? Cuéntenos, por favor. Yo hace años atrás fui cuidadora de mi suegra. Ya. Y como yo no tengo pacientes, soy la que represento a todos los que tienen pacientes ahora. O sea, como que tiene un poquito más de tiempo. ¿A eso se refiere? Sí, yo soy la que tiene más tiempo en la agrupación. Perfecto. Y cuáles son las principales dificultades o las principales necesidades que ustedes tienen y que les ha llevado a agruparse, ¿cierto? Y a pedir, en este caso, la asesoría y el apoyo del diputado Van Risenberghe. Bueno, el diputado nos conoce hace tiempo y nuestras principales necesidades son, las hemos ido de a poquito consiguiendo en cuanto a capacitación y a quinesiólogos a domicilio. Pero no tenemos un lugar físico donde reunirnos. Nos reunimos en una casa que ya estamos amontonaditos y por ende no nos podemos reunir por la contingencia actual. Y esta sede, este lugar que podría ser nuestra futura sede y para nosotros una gran bendición, porque así podríamos juntarnos, reunirnos, hacer capacitaciones y guardar nuestro utensilio, nuestro equipo que tenemos para atender a los pacientes. Eso es lo más urgente que necesitan, es una sede, un lugar físico definido donde puedan ustedes tener todas estas condiciones que meritan. Exacto. Perfecto. Diputado, ¿cómo va eso entonces? Sí, eso va bien. Solamente contextualizar con la historia. Esta historia comienza el año pasado, cuando un día un concesal que tiene siempre las antenas bien paradas me llama y me indica de que la PDI de Tomé iba a trasladarse desde la antigua locación hacia su nuevo cuartel y que por lo tanto el cuartel antiguo de la PDI iba a quedar disponible en manos de bienes nacionales y que él creía que era una buena oportunidad para que ese espacio pudiera disponerse para ser utilizado por agrupaciones en general de Tomé. Y ahí nos acordamos de inmediato de agrupaciones tan sensibles como las que yo le mencioné y que trabajan con segmentos tan vulnerables o que me dicen un trato tan especial como lo son la agrupación de fermos de Parkinson, de niños autistas, de familiares y amigos de fermos postrados, las damas de verde y las damas de rojo. Entonces, lo que hicimos ahí fue que a partir de esa sugerencia de nuestro querido y gran concejal Larry Sandoval tuvimos una primera reunión con nuestro sereno de bienes nacionales Sebastián Abudó y las representantes de estas agrupaciones estuvimos viendo ciertas opciones y mientras conversábamos me preguntaba a mí mismo si es que esto resulta nuestras queridas agrupaciones van a tener una dificultad después en lo que se refiere al costo de mantención, al costo de en general de seguridad del inmueble, al costo de reparación. Entonces, había una serie de costos que digamos que se venían encima si este es como dato se lo entregaban directamente a las agrupaciones para poder hacer uso derechamente del inmueble. Entonces, como eran, como tenían estas cinco agrupaciones un punto en común que estaban vinculadas al mundo de la salud, del tratamiento de salud de determinadas personas con determinadas aflicciones. Dado eso, es que en ese encuentro junto a nuestro concejal se nos vino a la mente la posibilidad de meter en la fórmula al servicio de salud alcahuano. Porque a lo mejor había algún proyecto que pudiera ser de interés o de necesidad del servicio de salud alcahuano, específicamente el hospital de Domé que depende del servicio y que pudiera integrar en alguno de sus espacios este requerimiento de sala de reuniones y bodegas para las agrupaciones. Entonces, empezamos a hablar con Carlos Vera el director del servicio de salud alcahuano y con Gerardo Barca que es el director del hospital y llegamos a la conclusión de que el hospital requería también una sala cuna porque hoy día el hospital arrienda una sala cuna y eso genera un desembolso mensual de sumo importante para el servicio. Entonces, finalmente se juntaron las estrellas por decirlo de alguna forma y logramos integrar un proyecto de sala cuna para el hospital y en ese mismo proyecto un espacio de reunión y de bodega para las cinco agrupaciones que se pudo digamos traducir en un proyecto concreto y con cargo de ese proyecto concreto poder convencer a nuestro serení de bienes nacionales que las alternativas de uso esta sin duda era la socialmente de mayor impacto. Así que ya tenemos asegurado gracias a Dios el terreno ya tenemos un proyecto que se despachó del nivel regional y que hoy día está siendo que está iniciando su evaluación en el nivel central con parte de Cristian Orellana que es el jefe de infraestructura del Ministerio de Santiago y si Dios así lo quiere ya no es no es imposible pensar que el próximo año podamos disponer de los cerca de 300 millones de pesos que requiere el acondicionamiento de esta infraestructura porque no es una reconstrucción o no es una construcción de algo nuevo lo que hay que hacer es darle una manito de tigre o una manito de gato porque no está chiquitita 300 millones pero en el fondo estos recursos se invertirían para poder generar una mejora sustantiva de la infraestructura en cuestión que era el ex cuartel de la FDI y así apostar a que durante el próximo año podamos iniciar obras y si estas no son muy largas en su desarrollo poder dejarlo también dentro del próximo año servicio tanto de los de los papás y las mamás del hospital que tienen los niños a la cuna como funcionarios como también de las agrupaciones de salud que le mencioné diputado ¿cuál cree usted que son las coincidencias en cuanto a las necesidades y demandas que tienen estas instituciones que van a tener allí su lugar físico donde poder reunirse ¿cuáles cree usted que en qué temas coinciden todas estas agrupaciones que hacen tan importante este proyecto que usted nos cuenta? Bueno, todas ellas tratan tratan a grupos de a grupos de personas que son que requieren un especial cariño que tienen una especial vulnerabilidad pero que por lo tanto requieren una especial atención la más digna posible ya recordemos que estas agrupaciones atienden a personas postradas a personas con Parkinson a niños autistas y a personas que atienden a enfermos de cáncer y otras digamos y otras enfermedades delicadas en el hospital así que ese ese factor común de estar al servicio no solamente de personas sino de personas que tienen una especial vulnerabilidad y que por lo tanto requieren un especial trato con el máximo cariño posible es lo que une estas agrupaciones y es lo que nos motivó junto al concejal Larry Sandoval de buscar la manera de generarles una cobertura a este requerimiento ellos no tienen hoy día donde reunirse no es tan fácil especialmente en tiempos de pandemia pero aunque no sea aunque no estemos de pandemia no es tan fácil estar sistemáticamente reuniéndose en una casa y muchos de ellos tenían la dificultad además de que como no tenían un lugar de reunión no tenían bodegas y por tanto estaban giraneando por decirlo de alguna forma espacios en las casas para poder guardar sus enseres esto no genera comodidad práctica pero además no es no es una condición digna para agrupaciones que tienen un servicio tan especial como el que le acabo de mencionar ok me gustaría consultarle al concejal en el sentido de que cuando estamos hablando por ejemplo de adultos mayores como dice usted hay importantes artículos que tendrán que guardar me imagino por ejemplo pañales desechables para adultos por poner un ejemplo ahora bien este edificio concejal Larry Sandoval tendrá que también reunir algunas condiciones fundamentales porque también estamos hablando de que van a llegar familiares con niños autistas hay una serie de dificultades tendrá que tener algún acondicionamiento especial este edificio Larry reforzar lo que lo que decía el diputado Enrique yo creo que si en el momento aviso o de una u otra manera se adelantó a una complicación que era súper súper importante considerar y es porque muchos podrán decir mira a esa infraestructura que está muy central muy digamos cerca y a mano de todos en nuestra comunidad todos conocen exacto como la expedí la verdad que se le podría haber dado otras utilizaciones otro uso pero el ingrediente fundamental que siempre encontramos y yo creo que por eso nos hemos encariñado tanto con este proyecto tiene que ver que de una u otra manera nosotros sentimos que estamos retribuyendo el tremendo amor sacrificio entrega que entrega todas estas agrupaciones cada quien en su competencia y en su área cuando tú conoces la función de la FAEP cuando tú conoces que de una u otra manera la implicancia que tiene un enfermo postado en un hogar en una casa en una familia que muchas veces personas que tienen que sacrificarse alejarse del mundo laboral por de una u otra manera entregarse al 100% al cuidado de esa persona la verdad que lo mínimo que nosotros podíamos hacer era sumarnos a este proyecto buscar las alternativas que yo creo que fue una genialidad absoluta el hecho de decir mira si les entregamos esta infraestructura en las condiciones que están pues la verdad como dice el diputado no bastaba la mano de gato sino la mano de tigre y quizá a lo mejor nos quedábamos cortos le íbamos a generar un problema gozado a estas organizaciones para que tuvieran que postular a proyectos tuvieran que andar golpeando nuevamente puestas para poder reparar y levantar un edificio que cumpliera como dice tú las condiciones ahora que es lo que se hace se encuentra este socio estratégico y se entiende esta idea de la casa de la salud para efectos de albergar todas estas dependencias que como lo decía el diputado imagínate las amas de verbes que trabajan con el tema del cáncer muchas veces los fármacos tienen que de una u otra manera reunirlo en un lugar para que la gente también los vaya a retirar los enfermos de Parkinson que aquí aprovecho de saludar a nuestro gran amigo Luis Salgado Rodolfo Salgado el profe el querido profesor del liceo exactamente que fue una de las primeras personas que me tocó el tema porque en algún momento lo tuvimos en una conversación y me dijo mira estamos buscando para Parkinson la posibilidad de contar un inmueble para poder reunirnos tener una sala de terapia ya que en la práctica también ellos lo necesitaban y en la práctica como te digo cada una de las somatorias de estas organizaciones va a confluir en esta casa que efectivamente esperamos que tenga las oficinas pertinentes para cada una de las agrupaciones lo que decía Oriete es fundamental ellos se reúnen en la casa de un socio a la EMA también que de una otra manera gentilmente ha siempre colocado la mejor disposición pero sentíamos que era necesario trabajar en pos de esto y creo que el diputado lo ha representado pero de manera muy correcta la verdad que lo que nosotros estamos haciendo con esto basta de encariñarnos mucho con este proyecto es retribuir todo el amor el afecto y toda la entera que yo te digo cumplen desde hace mucho tiempo estas organizaciones pero que hasta el día de hoy en materia de infraestructura de una cárcel que lo albergar la verdad que se había avanzado bien poco Perfecto quiero ir finalmente con Orieta ¿qué siente Orieta al escuchar todas estas noticias todos estos detalles que nos cuentan de la futura Casa de la Salud acá en Tomé donde su organización tendrá también un espacio protagónico especial ahí también en ese lugar Bueno nosotros nos sentimos muy contentos por el apoyo tanto del diputado como del concejal y también el apoyo que siempre nos brindó el Ceremi de Bienes Nacionales también el ministro de Bienes Nacionales porque estuvimos en Santiago visitándolo y hablando en Santiago con el subsecretario con el subsecretario de Rene Existencial hicimos la pega anduvimos por todos lados con con el diputado Don Enrique y ahora nos dicen que está en estudio el proyecto hoy estamos contentos y es avanzado de que salga pronto luz verde Orieta Orieta uno cuando habla de de enfermos postrados que es la organización que usted representa de pronto lo relaciona inmediatamente con el adulto mayor con el abuelito con la abuelita de más de 80 años que están postrados que ya no tienen la fuerza física como para poder ser absolutamente independientes sino que son dependientes en este caso del cuidador pero también hay muchos hay muchos casos donde hay personas muy jóvenes que por diversas circunstancias de la vida están afectados en su salud cierto y donde también requieren justamente del apoyo si nosotros en nuestra agrupación hay socios que son adultos jóvenes tenemos varios tenemos socios de varias edades no solamente adultos mayores hay personas de 30 de 20 y adultos mayores y todos los cuidadores dejan de trabajar para estar atentos a tanto su hijo su hermano su papá su suegra un tío diferentes familiares perfecto bueno Orieta creo en forma muy pero muy personal para su agrupación para los socios que ustedes quienes conforman la agrupación suya del cuidado de enfermos postrados de la comuna darle nuestro saludo muy pero muy cariñoso nuestro saludo también con admiración porque para quienes tenemos alguna experiencia algún grado de experiencia en el cuidado en este caso de familiares muy queridos de familias muy de personas muy cercanas quienes tenemos esa experiencia sabemos las dificultades que se enfrentan para poder atender para poder entender no solamente atender sino que poder entender desde el punto de vista psicológico también a las personas que se encuentran postradas y con todas sus necesidades así es nuestro cariño y nuestra admiración para ustedes Orieta Muchas gracias Perfecto Armando yo solamente dos cosas adicionales lo primero relevar la importancia del esfuerzo de los dirigentes esta causa ha prosperado por varios motivos pero un elemento central ha sido la presencia permanente en el proceso de los dirigentes especialmente con esfuerzos tan significativos como lo son los viajes a Santiago lo decía Orieta pero lo quiero reforzar ella y otros dirigentes estuvieron disponibles para ir físicamente a Santiago a hablar con el ex ministro Felipe Ward y también para poder tener una reunión presencial con el actual subsecretario de salud Arturo Zúñiga así que eso ha sido digamos un un elemento muy importante en por qué está prosperado y en ese sentido aprovechar de saludar también a los demás dirigentes ya lo decía Larry a Luis Salgado a Macarena Mancilla a María Garrido a Pilar Salazar y a Lucila Saavedra que también han estado participando representando sus distintas agrupaciones para poder llevarnos a este esperanzador punto en el que estamos hoy día y lo otro estimado Armando es que bueno hoy día en la mañana además de poder hablar con el gabinete del subsecretario respecto a esto hablamos también en relación del escáner para Tomé nos acompañó la presidenta de la CEMPUS del hospital Rebeca Sepúlveda Jorge Reyes presidente de la Unión Comunal Mira Mestinosa presidente de la Junta de CINOSO de Centro nos acompañaron también el director del hospital la gente del servicio de salud Alcahuano y sin duda el buen nuestro concejal Larry Sandoval en representación en este caso del municipio que también ha estado muy cercano acompañando esto y bueno y en resumen la causa del escáner para Tomé va abriendo el popa si Dios así lo permite durante este segundo semestre se va a iniciar el proceso de compra de esta tecnología que tiene un costo superior a los 500 millones de pesos dado el monto hay que licitar hay que importar hay que pasar por los controles previos y posteriores de consultoría así que el proceso de compra se inicia hasta el segundo semestre y culmina en el mes de abril o mayo del próximo año pero ya tenemos la claridad y la certeza de que el COVID no se llevó este sueño de Tomé para la casa sino que gracias a Dios esta aspiración está más viva que nunca y en los primeros meses del próximo año debiéramos tener este enelado escáner instalado en el hospital de Toro excelente noticia entonces diputado bueno muchas gracias por esta conversación de los miércoles todos los días consejal Larry Santobal gracias buenos días un abrazo Armando perfecto un abrazo también y un besito para usted Orieta muchas gracias gracias saludo a todas las socias que están escuchando perfecto diputado una vez más muchas gracias diputado Enrique Farles en Berge gracias 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 gracias